Hola, gusto en saludar a las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Aquí, novena entrega de Moderato Cantabile de Marguerite Durá, capítulo sexto. La última entrega, propusimos una lectura comparatista entre esa escena en el cine, la película Peter Brook, protagonizada por Jean Maudot y por Jean Paul Belmondo. Notamos las similitudes, ya que la película está guionada por la propia Durá, y a la vez, cómo es esa experiencia de esas voces que en esa mesa, banquete, acosan a André Baret, que está borracha, borracha de un vino, no burgués, de un vino que no le corresponde, de un vino que ha bebido antes, que ha bebido junto a Jodin en el bar, que no es lugar para esa mujer rubia, para esa esposa, ¿no? En la entrega pasada trabajamos mucho este concepto de esposa, este fenómeno de la sociedad conyugal en la literatura de esa época. Nos empapamos y dejamos en clave de suspenso el final de este capítulo, para que, bueno, ahora me vayan contando la experiencia. La película, lo habrán experimentado, hace como más evidente quién habla, ¿no? En esa mesa, donde todas las mujeres que están allí sentadas son anónimas, y los varones son empresarios, ¿no? Colegas del esposo, no importan sus nombres, todo este es el tratamiento de ese anonimato moderno, que está en la novela, en el Voma, como se llamó en esta nueva novela, en esta novela vanguardista, en esta novela experimental que colocamos en ese periodo, denominadas clásicas. Es interesante entonces ver cómo, y acá lo vamos a retomar en las últimas, en los últimos párrafos de este capítulo, cómo la autora logra este impersonal, ¿no? Dice, se la deja en paz, no se le pregunta más, ¿no? Se le pregunta, se le dice, se le confía, en fin. Este trabajo, ¿no? De no poner en boca de un sujeto psicológico, en tanto personaje, que son todas estas personas sentadas a la mesa, es este trabajo como de ese colectivo, de esa masa, un fenómeno claramente vanguardista, experimental, que empieza a tener lugar en términos macro, si queremos, cuando aparece la masa en el acorazado Potenkin, se acordarán, ¿no? En términos de cine, ¿no? Ese cine experimental que por primera vez pone este personaje colectivo en el cine. Y acá también la mesa a la que se han sentado a estos invitados, invitadas, que son estos burgueses, ¿no? Ricos, enriqueciéndose, hay como una suerte de gerundio ahí. Mientras se enriquecen, critican a través de estas supuestas conversaciones amables y, bueno, y cada vez el cuerpo de Andevárez va denotando ese agotamiento, esa violencia, ese tedio, ese tedio fatal, porque ya hemos hablado también en la entrega pasada un poco de cómo está este sino trágico de la esposa, ¿no? Y en este final vamos a ver cómo se dispersa, ¿no? Cómo termina esta noche, que ya la ven un poco como en un sueño o por lo menos velada, porque el alcohol indebido le ha permitido por un lado estar lejos, aunque su cuerpo esté ahí, que también es una forma de evasión, de protección en relación con, bueno, con esa violencia estructural y a la vez con la agresividad de estas preguntas amables, valga el oxímoron, porque estas mujeres la van acosando mientras van degustando el pato, ¿verdad? Hablamos un poco de la depredación también del reino animal o este permiso para todo que se toma la burguesía, que está muy tratado en moderato cantable. El trabajo sensorial, ¿no? El trabajo objeto, el trabajo metonímico de la magnolia, entonces que tiene ese perfume tan fuerte, tan provocador, perturbador, entonces que los demás dicen ¿será la magnolia que le hace mal? ¿será la magnolia? Porque todo el mundo quiere decir es una borracha, está borracha, la quiere acusar y sin embargo finge, ¿no? Este fingimiento está muy trabajado en este momento de la novela. Y acá también, bueno, también lo hemos comentado en entregas pasadas, la gente de la cocina, la gente que trabaja, vieron que la película también tiene un rol destacado, ingresan, ¿no? Sirven, escuchan y a la vez parecen invisibles, ¿no? Esta invisibilidad de los sirvientes, la sirvienta, todo esto que también está súper tratado por la novela de esta época, por el teatro del absurdo, por el teatro de la crueldad, ¿no? Toda la narrativa que en ese periodo también hace esta crítica a cómo se va consagrando este modelo de la burguesía. Y por supuesto con las connotaciones que tiene en este burdeos, en la posguerra, ¿no es cierto? La reconstrucción de Europa y todo este fenómeno que hemos comentado en tanto periodo, ¿no? O en tanto contexto epocal. Me voy entonces a leerlo, gracias a las personas que me han escrito, que me han comentado. Me he encontrado con mucha pasión con esta novela. La novela objetiva y la nueva novela a veces parecían ser frías, y sin embargo han generado gran pasión de las personas que leen y nos acompañan siempre en literatura. A mí me ha pasado lo mismo también. Quizás tomé el texto desde un lugar más teórico con la intención de, bueno, de atravesar estas clásicas, de ver cuáles son los legados narrativos, literarios, feministas, claro está, porque son todas, ¿no es cierto?, las escritoras que vamos a tomar fuertemente militantes de los movimientos feministas de ese periodo. Y sin embargo también me ha llevado la novela a unos lugares, ¿no es cierto?, sensoriales, afectivos, espirituales, que nos han traído más pasión de la que teníamos prevista. La semana, la entrega pasada, dijimos y nos fuimos, su boca ha pronunciado nuevamente un nombre, ¿no?, la clave policial, la clave novela de delito, como dice Ludmer, está aquí de nuevo, ¿no?, porque está como esa contrafigura, esa coreografía, de ese asesinato, y la cámara, acá con ese trabajo doble que hicimos, se va a la cocina, y en la cocina se comenta que ella ha rehusado el pato a la naranja, que debe de estar enferma, que no hay otra explicación. Esta búsqueda de explicaciones racionales a este sufrimiento existencial, filosófico, que tiene André Baret, ¿no?, ella tiene un problema filosófico, existencial, espiritual, no está soportando la vida que tiene que vivir, no hay tanto a la gente que trabaja en la cocina, que la ve a diario, por supuesto, los invitados a este banquete quieren encontrar una explicación científica, una explicación que no, digamos, que no vaya contra la reputación de De Baret, que ya está, por supuesto, absolutamente en boca de todos. Que debe de estar enferma, que no hay otra explicación. Aquí se habla de otra cosa. Las formas vacías de las magnolias acarician los ojos de un hombre solo. André Baret toma otra vez su vaso que acaban de volver a llenar y bebe. El fuego nutre su vientre de bruja, al contrario que los otros. Sus senos tan pesados a cada lado de esta flor tan pesada se resienten de su nueva delgadez y le hacen mal. El vino corre en esa boca llena de un nombre que no pronuncia. Ese acontecimiento silencioso la destroza interiormente. El hombre ha vuelto a levantarse en la playa. Se ha aproximado a las verjas. Los ventanales siguen iluminados. Toma las verjas en sus manos y aprieta. ¿Cómo no ha llegado todavía? El pato a la naranja de nuevo volverá a pasar. Con el mismo gesto que hace un rato André Baret implorará que se le olvide. Se le olvidará. Ella vuelve al estallido silencioso de sus riñones a su ardiente dolor a su guardia. El hombre ha dejado las verjas del parque. Mira sus manos vacías, deformadas por el esfuerzo. Él ha hecho crecer en el extremo de sus brazos un destino. ¡Wow! El hecho crecer. Esta metáfora tan potente. Y acá aparece la idea de destino que les anticipaba. Que hay como esta relación con el mito, con la tragedia. Ese destino fatal que se escribe y las lectoras lo vemos en el momento en que la mujer es asesinada y que el grito transversalmente toma las vidas de todas las personas, de todos los seres que alrededor de ese asesinato intentan seguir el curso rutinario de sus vidas. El viento del mar continúa soplando a través de la ciudad. Más fresco. Casi todo el mundo duerme ya. Las ventanas del primer piso siguen oscuras y cerradas a las magnolias sobre el sueño del niño. Barcos rojos de motor vogan a través de su noche inocente. Acá integra la dársena y el niño que duerme. El perfume de las magnolias que conecta. Por eso también tiene un gran trabajo metonímico este capítulo. Algunos han vuelto a servirse para toda la naranja. La conversación cada vez más fácil, la crecienta un poco más a cada minuto. La indiferencia de la noche. Bajo la brillante luz de las arañas, Andé Barret permanece callada y sonriente. El hombre se ha decidido a volver hacia el otro extremo de la ciudad, lejos de ese parque. A medida que se aleja, el olor de las magnolias disminuye, dejando espacio al olor del mar. Andé Barret tomará un poco de helado de moca para que se la deje en paz. No, tiene que comer, tiene que comer, está enferma, está borracha, chan, chan. El hombre volverá a pesar suyo sobre sus pasos. Reencuentra las magnolias, las verjas y los ventanales a lo lejos todavía iluminados. A sus labios sube de nuevo el canto oído a la tarde y un nombre, y un nombre que pronunciará un poco más fuerte. Pasará. Ella lo sabe, la magnolia entre sus senos se marchita del todo. Ha recorrido el verano en una hora de tiempo. Fíjense qué potente la marca temporal, ¿no? Del paso del tiempo. El tiempo subjetivo, ¿no? Y el tiempo de esa noche. Varias temporalidades superpuestas que como les decía en la escena de la película se dan como esta posibilidad de que los escenarios estén todos juntos, ¿no? Pero, ok, bueno, en la elipsis del tiempo vayamos sintiendo el paso del tiempo. En cambio aquí como lo va construyendo a través de la propia literatura. Ha recorrido el verano en una hora de tiempo. Fíjense, una subjetividad temporal muy condensada. El hombre pasará más allá del parque tarde o temprano. Ha pasado. Anne de Varell continúa en un gesto interminable martirizando la flor. Anne no ha oído. Ella intenta sonreír más, ¿no? Fíjense, ella sigue de alguna manera acá en el tiempo sucesivo obligado de la literatura, ella sigue con su mente, con su sueño, ¿no? Con su recuerdo, con su acto de recordar dónde estuvo recién, dónde está este hombre. Todo eso está, es lo que ella tiene como presente. Y mientras tanto, estos acosadores en la mesa, mientras devoran ese banquete, siguen ensayando hipótesis de por qué Anne de Varell se encuentra en ese estado, ¿no? Le van hablando, por eso acá irrumpe con guión de diálogo los momentos en que directamente alguno de estos personajes le habla o se hablan el uno al otro chismorreando, ¿no? Anne no ha oído, ¿no? Le están diciendo, diciendo, diciendo. Ella está allá con ese hombre en la conciencia de la magnolia entre sus senos que se marchita, ese perfume que se va yendo, ¿no? en ese tiempo que ha pasado, en todo lo que ella siente. Ella intenta sonreír más, ¿no? Ella deja como, ¿no? Como la silueta de ella misma en esa mesa para cumplir al esposo, ¿no? Ella intenta, repito, ella intenta sonreír más, no lo logra. Repiten la frase, alzan una última vez la mano al desorden rubio de sus cabellos. Sus ojeras se han hecho más grandes todavía. Esa noche llorará. Alguien insiste para ella sola y espera. Es verdad, responde, vamos a partir hacia una casa al borde del mar. Hará calor hacia una casa aislada al borde del mar. Ella ya le ha contado a Jovain, ¿se acuerdan? En el capítulo pasado y lo ha comentado con el niño que se van al mar, ¿no? Se van de vacaciones. Levanta. Aquí también la marca de las vacaciones, ¿no? También está en ese derecho de los burgueses de vacacionar, bien contrastado con todos los obreros que están en él, ¿no? Con todos los trabajadores de la dársena que seguramente no van a vacacionar en el mar. Entonces también eso está muy presente acá en la novela. Interés muy marcado de Durán, ¿no? Esa noche yo ahora la retomo. Alguien insiste para ella sola y espera. Es verdad, responde. Vamos a partir hacia una casa al borde del mar. Hará calor hacia una casa aislada al borde del mar. Tesoro, dice alguien. ¿Sí? Mientras los invitados se dispersan en orden irregular sobre el gran salón contigo al comedor, Andevaret se eclipsará, subirá al primer piso. Ella mirará hacia la avenida por el ventanal del gran corredor de su vida. El hombre ya la habrá dejado. Ella irá a la habitación de su niño, se echará al suelo al pie de su lecho sin cuidado para esa magnonia que aplastará entre sus senos. No quedará nada y entre los ritmos sagrados de la respiración de su niño ella vomitará allí largamente el alimento extranjero que esa noche fue forzada a tomar. Una sombra aparecerá en el marco de la puerta que ha quedado abierta sobre el corredor. Luego oscurecerá la penumbra del cuarto. Andevaret pasará ligeramente la mano por el desorden real y rubio de sus cabellos. Esta vez ella pronunciará una excusa punto aparte, ¿no? Desenlace del capítulo no le responderán. Miren cómo cierra el capítulo. Eso me había reservado esta división para sentir, digamos, el desenlace del capítulo con ella ya subiendo la escalera, retirando el cuerpo de esa mesa en la que ha sido acosada y superponiendo estos estados en el cuarto de su niño que es su libertad, esta maternidad como creación, todo eso que hemos largamente comentado. Y ahora sí nos vamos al capítulo séptimo. Como siempre se inicia con esta marca vinculada al clima, este momento cíclico que siempre nos da idea del tratamiento del tiempo y de los ciclos, las estaciones del año, el clima, esta marca del frío al lado del puerto, estos cuerpos atravesados por ese viento. El buen tiempo duraba todavía. Su persistencia había excedido todas las esperanzas. Se hablaba ahora de ello con una sonrisa como refiriéndose a un tiempo burlón que hubiera escondido tras su peremnidad alguna anomalía que no tardaría en manifestarse para volver a su normalidad el curso habitual de las estaciones del año. Muy marcada la ciclicidad porque se va a referir directamente a las estaciones del año las cuales ya hemos experimentado en este argumento si se quiere o la línea argumental en la que han ido viviendo junto a su niño este año de su vida. Ese día aún teniendo en cuenta los pasados la belleza del tiempo fue tal para la estación por supuesto que cuando el cielo no se recubría demasiado de nubes cuando la luz se prolongaba se lo hubiera podido creer todavía mejor todavía más avanzado de lo que era aún más próximo al verano. Las nubes eran lentas tan lentas para cubrir al sol que efectivamente esta jornada casi resultaba todavía más bella que las que habían precedido mientras que la brisa que la acompañaba era marina suave muy semejante a la que soplaría algunos días en los próximos meses. Algunos pretendieron que ese día había sido caluroso la mayor parte lo negó aunque no su belleza que fue como si hubiera sido la de un día de calor otros no se dieron cuenta de nada. André Barret no volvió hasta que pasaron dos días de su último paseo por el puerto. Llegó un poco más tarde que de costumbre en cuanto Chaudan la vio desde lejos por detrás del muelle volvió a entrar en el café para esperarla miren lo que pasa ahora ella venía sin su niño André Barret entró en el café cuando sucedía una larga luminosidad en la atmósfera la dueña no alzó los ojos para mirarla y continuó tejiendo su lana roja en la penumbra del mostrado van a ver acá una especie de señales de miguitas en el camino que muestran el desvío de este momento y de este capítulo así como el clima ha mostrado particularidades y bellezas que no ha sido narrada estos pequeños cambios en este ritual o coreografía que ella hace día a día hacen que hasta la dueña del bar no la mire que yo ven que ya se había ido regrese entonces ya sentimos probablemente que este cambio va a traer o va a concitar o va esa tragedia que está ¿no es cierto? ese clima de tragedia que está desde el primer momento luego del asesinato ella venía sin su niño guau esto es lo más Ande Vared entró en el café cuando sucedía una larga luminosidad en la atmósfera la dueña no alzó los ojos para mirarlo aquí está y continuó tejiendo su lana roja en la penumbra del mostrador la superficie de su tarea había aumentado está grande el tejido y también esto empieza o incluye o está incluido en este tratamiento cromático que tiene la novela tan fuerte que hemos desarrollado por ahí en las primeras entregas y este la dueña del bar ha ido tejiendo con lana roja y este esto rojo cada vez más está más presente ¿no? entonces esta forma elíptica que tiene de ponerlo ¿no? que la lana roja ya muestra un gran cambio y también es la marca del paso del tiempo Anne de Baret se encontró con Jovain en la mesa donde habían estado los días anteriores en el fondo del salón Jovain no se había afectado desde el día anterior el rostro de Anne de Baret carecía del cuidado habitual con que solía exhibirlo otra marca de cambio ¿no? estos son los presagios muy claros de este sino trágico de Anne de Baret ni el uno ni la otra sin duda notaron nada de esto también vieron que el héroe en este caso la heroína el héroe trágico no ve lo que va a pasar tiene esa ceguera ¿no? la ceguera de Edipo en este caso igual las marcas que nosotros vemos en el rostro de él que lo notan trasnochado no afectado este pelo que ella siempre tiene impecable y que ahora lo tiene despeinado son marcas muy fuertes para nosotras ¿no? las personas que leemos sin embargo ellos no observan esto el uno de la otra ¿no? viene usted sola dijo Jovain ella sintió mucho tiempo después de que él hubiera destacado esta evidencia trató de eludirla y aún se asombró de no lograrlo no ella misma está asombrada de no venir con su niño sí para eludir la turbadora simplicidad de tal admisión ella se volvió hacia la puerta del café hacia el mar las fundiciones de la costa rugían al sur de la ciudad allí en el puerto la arena y el carbón se descargaban como de costumbre hace buen tiempo dijo ella con un gesto igual Jovain miró hacia afuera escrutó ciegamente el tiempo el tiempo que hacía ese día no hubiera creído que esto llegaría tan pronto como ella nos aclara estas ambigüedades sobre el tiempo el buen tiempo y el tiempo que pasa ella va trabajando con ambos va ambiguando todo el tiempo estas dos acepciones del tiempo la dueña en el silencio que siguió se volvió y encendió la radio sin ninguna impaciencia casi con dulzura una mujer cantó lejos miren en una ciudad extranjera fue Anne de Baret quien se aproximó a Jovain miren los detalles de los cambios de la coreografía o del ritual a partir de esta semana otras no yo llevarán a mi niño a dar su lección de piano con la señorita Giraud es una cosa que he aceptado que alguien haga en lugar mío ella bebió el resto de su vino a pequeños sorbos su vaso se vació Jovain se olvidó de pedir más sin duda eso es preferible dijo él un cliente entró desocupado solo solo y también pidió vino la dueña se lo sirvió y después se fue a atender a la pareja en el salón sin que la hubieran llamado bebieron inmediatamente juntos sin decirle nada Anne de Baret habló de manera precipitada bueno este párrafo indica los cambios que van haciendo que nos acerquemos hacia la revelación ¿no? de la tragedia la última vez dijo he vomitado este vino hace tan poco que veo ¿se acuerdan que? cuando empieza la novela ella dice yo no sé beber nunca he bebido y sin embargo quienes vemos la vemos beber y beber y beber y la vemos siempre bebida eso no tiene ninguna importancia ahora yo le ruego suplicó ella en el fondo es igual que hablemos o no como usted quiera como usted quiera ella examinó el café y después de él al lugar todo entero y a él imploraba un socorro que no vino he vomitado a menudo pero por razones diferentes siempre muy diferentes ¿comprende? no tenía la costumbre de beber tanto vino a la vez de un solo golpe en tan poco tiempo ¿cómo he vomitado? no podía detenerme creí que no podría detenerme nunca al principio no me era posible traté de ensayar mi voluntad no era suficiente una agencia muy fuerte muy física ¿no? este gesto de vomitar que se convierte en simbólico ¿no? como sacar esa vida que tiene adentro ¿no? entonces ya hemos visto que ella se se saca de encima esa velada paqueta esos comentarios hostiles llegando a la habitación del niño y vomitándolo todo ¿no? entonces bueno retoma vomitando este vino que no es su vino no es el vino debido para su clase social se posiciona como este este dato biológico ¿no? físico y y se pone en esta clave un poco más filosófica ¿no? de todo lo que a ella el tedio el aburrimiento la soledad el deber conyugal le ha traído Chauvin se acodó en la mesa con la cabeza en las manos estoy cansado wow también una confesión inesperada estoy cansado Andevaret volvió a llenar su vaso se lo tendió Chauvin no lo resistió ¿puedo callarme? se excusó ella no, no no él puso su mano al lado de la de ella sobre la mesa en la pantalla de sombra que hacía su cuerpo el candado estaba en la puerta del jardín como de costumbre hacía buen tiempo apenas había viento en la planta baja los ventanales estaban iluminados ella acá retoma ¿no? este diálogo que vienen teniendo sigue describiendo la escena del crimen ¿no? todo esto ya está con el guión de diálogo ya ellos empiezan a conversar retoman diríamos la conversación que les interesa espejan su propia historia en esta historia que están contando la dueña abandonó su tejido rojo enjuagó unos vasos y por primera vez no se inquietó por saber si ellos se quedarían todavía mucho se aproximaba la hora del final del trabajo vale decir que van a llegar los trabajadores no tenemos mucho tiempo dijo Jovain el sol comenzó a descender él siguió con los ojos del curso rojizo y lento sobre la pared del fondo del salón ese niño dijo Andé Barret no tuve tiempo de decírselo a usted lo sé lo sé dijo Jovain ella retiró su mano de encima de la mesa contempló largamente la de Jovain todavía allí posada temblando y después se puso a gemir dulcemente un lamento impaciente la radio lo cubrió que solo fue perceptible para él a veces dijo ella creo que lo he inventado chan 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 lo sé por lo que a ese niño se refiere dijo brutalmente Jovain el lamento de Andé Barret se oyó otra vez se hizo más fuerte ella volvió a poner su mano sobre la mesa él siguió su gesto con los ojos y penosamente comprendió alzó la suya que era de plomo y la posó sobre la de ella sus manos estaban tan frías que se tocaban ilusoriamente solo en la intención a fin de que eso fuera posible en la sola intención de que eso fuera ya que de otro modo era imposible sus manos quedaron así fijas en una postura mortuoria sin embargo el lamento de Andé Barret cesó por última vez suplicó ella dígame Jovain vaciló los ojos siempre en otra parte sobre la pared del fondo y después se dedicó a hablarle como de un recuerdo nunca anteriormente antes de encontrarla él hubiera pensado que podían venirle ganas un día el consentimiento de ella fue total maravillada sí Andé Barret alzó hacia Jovain una mirada ausente su voz se hizo delgada casi infantil quisiera lograr entender por qué eran tan maravillosas sus ganas de que un día llegara eso Jovain no la miró para nada su voz era afectada sin timbre una voz de sordo no vale la pena tratar de comprenderlo no se puede llegar a comprender hasta ese punto hay cosas en las que es necesario no andar aunque se empiezan a frenar en el diálogo porque empiezan a correr peligro ya si avanzan entonces él dice hay cosas en las que es necesario no andar y ella le dice así un poco como fatalmente creo que sí el rostro de Andé Barret tomó una expresión tierna casi imbécil sus labios estaban grises a fuerza de palidez y temblaban como si fuese a llorar ella no trata de hacer nada para impedirlo dijo muy bajo no bebamos bebamos un poco más de vino ella bebió siempre pequeños sorbos él bebió a su vez sus labios temblaban también sobre el vaso el tiempo dijo él hace falta mucho mucho tiempo mucho me parece pero no no sé nada agregó más bajo no sé nada como usted nada Andé Barret no llegó hasta las lágrimas recobró una voz razonable despierta por un instante ella no hablará no hablará más dijo pero si un día una bella mañana de repente ella volverá a encontrar a alguien que reconocerá ella no podrá dejar de decir buenos días o bien oirá cantar a un niño hará buen tiempo ya dirá que hace buen tiempo y eso volverá a empezar no dijo él no dice Jogán es como usted desee creerlo no no tiene importancia agrega Andé Barret acá bueno ya han entrado como en ese microclima y ahora irrumpe de nuevo dice la sirena el momento de los trabajadores al bar la sirena resonó enorme enorme y se oyó alegremente en todos los rincones de la ciudad y aún más lejos en los suburbios en algunos municipios de los alrededores llevada por el viento del mar el poniente se extendió más rojizo todavía sobre las paredes del salón como sucede a menudo en el crepúsculo el cielo se inmovilizó relativamente en una sosegada inflamación de nubes el sol se descubrió y brilló ligeramente en sus últimos fuegos la sirena esa noche era interminable pero cesó sin embargo como las otras noches tengo miedo murmuró André Barret Joven se aproximó a la mesa la buscó buscándola y después renunció a ello no puedo ella hizo entonces lo que él no había podido hacer se acercó para que sus labios pudieran tocarse sus labios quedaron juntos quietos a fin de que eso ocurriese siguiendo el mismo rito mortuorio que sus manos un momento antes frías y temblorosas esto ocurrió ya desde las calles vecinas un rumor llegaba afelpado cortado por tranquilas y alegres llamadas el arsenal había abierto las puertas a sus ochocientos hombres no estaba muy lejos de allí la dueña encendió la cornisa luminosa encima del mostrador aunque el poniente era brillante después de una vacilación se acercó a ellos que no se decían nada más y le sirvió otro vino sin que se lo hubiesen pedido con una final oficiosidad y se quedó allí después de haberlo servido cerca de ellos todavía juntos sin embargo buscando qué decirles y al no encontrar nada se alejó tengo miedo dijo de nuevo Anne de Bared Jodin no respondió tengo miedo gritó casi Anne de Bared Jodin siguió sin responder Anne de Bared se dobló casi hasta tocar la mesa con la frente wow mira y aceptó el miedo vamos entonces a quedarnos donde estamos dijo Jodin agregó eso debe llegar a ocurrir alguna vez entró un grupo de obreros que ya los habían visto evitaron mirarlos como si no estuvieran enterados ellos también como la dueña como toda la ciudad un coro de conversaciones diversas azordadas por el pudor llenó el café fíjense cómo funciona es bastante transparente igual esta idea de mencionar al coro el coro en el sentido de la tragedia o del mito este coro que representa la voz popular lo que mira el pueblo esa función que tenía el coro trágico como la recuperación de la tragedia y el mito es tan fuerte en esta Francia de posguerra y como acá frente a este clima ya muy intenso porque se están acercando a la verdad están por decir lo que no quieren decir están por ver lo que no quieren ver la duplicación del acontecimiento se va a dar Duras coloca el coro en esta aparición de los obreros numerosos viendo lo que realmente es digamos así un coro de conversaciones diversas azordadas por el pudor llenó el café Anne de Varese volvió a levantarse e intentó nuevamente por encima de la mesa acercarse a Jodin quizá nunca me sea posible murmuró ella quizá él no la oyó ella apretó su abrigo contra su cuerpo lo cerró lo ajustó más así fue poseída otra vez por el mismo gemido salvaje fíjense que fíjense que también el momento trágico en la tragedia es narrativo es narrado no acontece en escena digamos entonces acá también esto que ellos lo ponen en su voz que es un relato que hacen Jodin y Anne de Varese de alguna manera dialoga con esa forma de la tragedia donde el acontecimiento no ocurre sino que es narrado vuelvo y ella dice quizá nunca me sea posible él dice quizá él no la oyó esto ya es este secreto que tiene el narrador con nosotros las personas que leemos quizá él no la oyó ella apretó su abrigo contra su cuerpo lo cerró lo ajustó más así fue poseída otra vez por el mismo gemido salvaje es imposible dijo ella Joven escuchó un minuto dijo él y llegaremos a eso Anne de Varese esperó ese minuto después trató de levantarse de su silla lo logró se alzó Joven miraba a otra parte los hombres se evitaron nuevamente mirar hacia esa mujer adultera ella estuvo en pie quisiera que estuviese muerta dijo Joven y ella contesta wow ya lo estoy dijo Anne de Varese Anne de Varese rodeó la silla de modo que indicaba que no volvería a sentarse después dio un paso atrás y volvió sobre sí misma la mano de Joven agitó el aire y volvió a caer sobre la mesa pero ella ya alejándose no lo vio ella volvió a encontrarse frente al poniente habiendo cruzado el grupo de hombres que estaban en el mostrador en la luz roja que señalaba el término de ese día miren como ella sale en ese marco muy enmarcada con el mundo del trabajo de los trabajadores de la sirena de la luz que marca el fin del horario de trabajo y el ingreso al bar después de su partida la dueña aumentó el volumen de la radio algunos hombres se quejaron de que estaba demasiado fuerte para su gusto ¡charam! fin de esta entrega de Siempre Literatura el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la facultad de filosofía y letras de la UMUYO fin para una novela asombrosa Marguerite Dura moderado y cantante moderato cantabile las escucho a todas las personas que me quieran comentar en las redes en el propio canal de Youtube en la próxima semana en la que haremos el cierre de esta primera lectura del 20 a 22 que hemos dado en llamar las clásicas del siglo XX con la perspectiva crítica aportada por Josefina Lutmer y con esta gran emoción sobre estas formas literarias que implicaron esa revolución esa vanguardia para la narrativa de mujeres a mediados del siglo XX las veo la semana próxima muchas gracias una vez más por acompañarme por todos los comentarios por todos los aportes han sido muchos ¿no? porque las dimensiones de la novela muchas de las de las personas que me acompañan que son músicas la importancia que ha tenido esta valoración del arte especialmente del piano la música la partitura de Diabeli que nos ha acompañado durante toda la lectura esa partitura sonora literaria la relación con el cine así que gracias 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 por tantas tantas palabras interesantes desde distintas perspectivas que han acoplado a las personas que leen junto a mí en Siempre Literatura chao las veo la semana que viene